Fuerte abrazo amigos de su compa Fran de Fútbol Tuber, pues bueno, se está hablando mucho de que Cristian el Chicote Calderón también participó en la fiesta que organizó Dieter Villalpando después del clásico Tapatío, en la cual recordemos están separados Dieter Villalpando, Lachófis López, Gallo Vásquez y Alexis Peña. ¿Por qué el Chicote incluso hoy se le vio entrenado en Verde Valle y todo bien? Pues bueno, se filtró la carpeta de información de la denuncia de la Chava y todo, en la cual involucra al lateral izquierdo de la Chiva Rayadas del Guadalajara, pero hay una confusión, el que venía manejando parece ser que era Alexis Peña y no el Chicote Calderón, ya que, pues bueno, ahorita el Chicote ya trae otro look, quizás por algo se lo pintó diferente y demás, ¿no? Peña y Chicote tenían un look muy similar con esos tintes güeros y demás, ¿no? Entonces hubo una confusión, ya se está aclarando en estas últimas horas, en la cual Chicote no tiene mucho o nada que ver en lo que viene siendo la fiesta de Dieter, los que ya se separaron son los que están involucrados, sería una pena, imagínense también agregar a Chicote como una baja, un jugador que para mi gusto debe ser la pero bueno, ya saben toda la historia que yo tengo y el conflicto que me da ver al lateral izquierdo aparentemente titular de Chivas, ¿no? Pues bueno, confusión meramente, muchos medios lo dieron como oficial de que Chicote sí participó y ¿por qué no lo separan? amigos, fue una confusión, suele suceder, para eso se dictaminan y se hacen investigaciones y demás, ¿no? Entonces Chivas separó a los que tenía que separar, nos duele mucho lo del gallo Vázquez, pero a final de cuentas ahí estaba el pariente, ¿no? el verga pariente, ni modo, ¿qué le podemos hacer? No se puede hacer absolutamente nada, amigos, si se tiene que separar del plantel y venderse, pues ni modo, Peña levantando su nivel, sí, sabemos que Chofis, Dieter y Peña, pues no duele que se vayan del Guadalajara, a final de cuentas son jugadores que ni van ni vienen en las alineaciones, nivel bajo y demás, ¿no? Entonces, el que duele es el gallo Vázquez, también por lo que significa en la historia moderna del Guadalajara, en el último título y demás, pero ni modo, las reglas son claras, Pelayas fue muy claro, se tiene que meter una mano durísima para que todos ya se pongan las pilas, ¿no? El antecedente de Vega y Antuna, dicen, ¿por qué? Si a Vega y Antuna nos perdonaron, ¿por qué no perdonan al gallo, no? Entonces, ahí entra mucha disyuntiva y muchas opiniones diferentes y mucha controversia, ¿no? El detalle, amigos, es que después de esto se firmó una tolerancia cero a la indisciplina y ahí incurrieron de nuevo en indisciplina, ese fue el gran detalle que detona ahorita, ¿no? Pero, entonces, si no aplicas mano dura, si no se hacen notar Pelayas, Bucetich y Amaury, pues se van a brincar las trancas los demás jugadores, ¿no? Y los que vengan ahí pisando los talones, entonces, creo yo que, pues, con el dolor del corazón, gallo, que te vaya bien, ni modo, pero, pues, hay que ser claros y primero la institución sobre cualquier jugador y el que me digas, histórico o no histórico. Primero va la institución, el escudo, los valores, la integridad del club. Fuerte abrazo, amigos de su compa Frank, que estén muy, muy, pero muy bien. Abrazo de hoy.